En este vídeo vamos a hablar, te voy a compartir, lo tengo aquí puesto, me he hecho un blog súper rapidito cómo crear un producto que venda, te voy a compartir 7 pasos, 7 pasos completamente prácticos para que puedas llevarlo a la trinchera, estoy aquí en la sede de Ideacademy en Valencia así que sé muy bienvenida, sé muy bienvenido a este vídeo completamente práctico esta vez no estoy utilizando el Mindmaster donde normalmente te lo dejo todo bien apuntadito en este caso te espero, pausa el vídeo si quieres, coge papel, coge boli porque te voy a compartir 7 pasos para crear un producto, aunque nunca hayas creado un producto y sobre todo que venda varios pasos que necesitas hacer para que ese producto venda vamos allá, entonces, importante que entiendas que bueno, porque deberías de prestar atención a lo largo de todo este vídeo porque bueno, hemos ayudado a centenas de personas no solo a crear sus propios productos es decir, no depender de otras personas, sino a crear sus productos de absoluto cero y venderlos a través de internet una y otra vez de forma masiva, de forma íntegra hemos ayudado a centenas de personas en los últimos 6 años es decir, que no somos una persona en el que ha hecho un vídeo de lo que nos parece cómo se debería crear un producto que venda sino que no solo lo hemos creado para nosotros y lo seguimos creando una y otra vez, sino personas como tú que un día empezaron de absoluto cero en el mundo digital sin haber tocado una tecla de ordenador en su vida ha sido capaz de crear un producto que le genere libertad y que le genere facturación de una forma íntegra y sólida en el tiempo porque lo que yo digo siempre, si tú estás pensando en pegar el síndrome del pelotazo es decir, la filosofía esa del síndrome del pelotazo voy a crear un producto rentable, que se venda increíble, este no es tu lugar sin embargo, si quieres solidez, si quieres construir algo que verdaderamente o un producto en este caso, un producto que verdaderamente se venda quédate a lo largo de este vídeo paso número 1 crea, divisor de aguas total, este primer punto crea una marca, no un producto ¿por qué? punta bien, crea una marca y no un producto Tony, ¿a qué te refieres a eso? que en vez de enfocarte, enfocarte, enfocarte de primeras en crear un producto en concreto en este caso te voy a recomendar digital y el porqué enfócate en crear una marca una marca, es decir, primer punto de todos es, elige un sector un sector, lo que se llama un sector o lo que yo por lo menos llamo un sector es si te gusta la salud, si te gusta la fotografía si te gusta la tecnología, los negocios la creatividad el arte, el dibujo los idiomas, lo que quiera que sea ama un sector, o sea crea una marca basada en un sector que amas ¿por qué? porque le vas a dedicar muchas horas va a haber muchas veces que nada te va a funcionar a pesar de que veas en vídeos de Youtube de personas cómo están viviendo de su pasión muy bien eso pero, ¿cuál es verdaderamente el palco? ¿cuál es el detrás de los bastidores que esa persona ha vivido hasta llegar a ese momento? entonces, no te compares con el palco actual de esa persona porque hay que hacer muchos procesos para llegar a ese momento de vida de tu pasión se puede hacer, por supuestísimo y lo han hecho centenas de personas con nuestra metodología pero, importante que seas consciente que le vas a dedicar muchas horas ¿vale? que le vas a dedicar muchas horas y si esas horas las vas a tener que dedicar a implementación sobre tu producto cómo venderlo, cómo crearlo y demás pero también vas a escribir contenido ya sea en vídeo, ya sea en un blog entonces vas a crecer aprendiendo entonces, si tú creces aprendiendo sobre algo que ni te va ni te viene tu cerebro, tu mentalidad a tu bicho, a la que algo no empieza a funcionar no va a tenerle suficiente motor no va a tenerle suficiente energía para seguir investigando sobre ese tema y seguir amando cada uno de tus días con lo cual, crea una marca basada o sea, crea una marca en vez del producto y créala basada en un sector que amas y parte práctica ¿por qué una marca y no un producto? porque posteriormente vas a poder ofrecer otros productos a esa audiencia si tú te centras solo en un producto un producto, un producto tú vas a hacer toda una serie de movimientos toda una serie de procesos para atraer personas para que compren esos productos y hay personas que la mayoría de todas un porcentaje muy alto no va a comprar porque es así como funciona el mundo de las ventas online y offline hay personas que se interesan y la mayoría no compran pero hay otras que sí entonces, esas personas que no compran las dejan lo normal la gente que no entiende este juego o que no lo está aplicando por lo menos es que se queda gente fuera pero que ama ese sector o que está interesado en productos de ese sector lo que pasa es que a lo mejor el tuyo en concreto no está acabando de solucionar no está acabando de ayudar lo que verdaderamente esa persona necesita no le está sabiendo ayudar pero sin embargo si tú tienes 2, 3, 4 productos más probablemente alguno de esos productos extras cuando tú tienes un mix de productos te va a permitir acertar con esa gente que se queda fuera de ese primer producto con lo cual no te enfoques solo en un producto ¿vale? por eso debes crear tu marca y obviamente luego empezar por uno no querer crear 5 productos a la misma vez todo requiere de procesos y obviamente eso lo enseñamos en Imperia Digital también que es nuestro programa completo que al final te voy a decir una de las grandes oportunidades que está sucediendo en este mismo momento para las personas que toman acción rápida paso número 2 así que quédate al final del vídeo paso número 2 un sector que ames que haga tu corazón cantar y que cada detalle que aprendas emocione me ha adelantado te emocione me ha adelantado así que el 2 lo dejamos por listo 3 hazlo digital ¿por qué? porque da mucha más velocidad de implementación velocidad de entrega y velocidad de facturación me paro en los 3 puntos mucha más velocidad de implementación ¿qué significa? que si tú quieres crear un producto físico esto te puede tirar meses incluso años de diseño de exportación de importación de muchos temas entonces un producto digital es rápido y tú para vivir una vida extraordinaria necesitas implementar cosas rápidas ver qué funciona qué no funciona qué es lo que quiere la gente qué es lo que no quiere la gente en base a tus avances con lo cual un producto digital sea clases sea consultoría sea temas digitales todo lo que tú puedas entregar digital sea grupos donde tú asesoras a varias personas a la misma vez para poder tener más escala y poder tener más facturación con el mismo esfuerzo ese tipo de productos te van a generar esa vida extraordinaria que tú si estás viendo este vídeo probablemente quieras que es tener más tiempo para ti para tu familia para viajar por el mundo a la misma vez que puedes seguir facturando y que no dependes de un producto físico de estar en el almacén y demás por eso te recomiendo un producto digital entonces vas a poder implementar más rápido ¿por qué? porque un producto digital una consultoría tú simplemente tienes que poner un botón de pago la gente va a pagar ahí y ya vas a poder entregar tu producto el proceso de entrega es otro de los tres puntos que te he mencionado que es velocidad de implementación velocidad de entrega que lo puedes entregar rápido y velocidad de facturación es decir que te permite facturar en tu emprendimiento digital mucho más rápido que si creas un producto físico tuyo entonces solo necesitas obviamente solo necesitas una página donde haya los detalles de tu producto y que la gente pueda comprar a partir de ahí la entrega es cuando quedamos agendamos para la semana siguiente hacer esa clase de lo que tú vendas de lo que tú ofrezcas que a continuación vamos a hablar por eso hazlo digital por favor el tercer punto cuarto el producto más rápido es una consultoría clases online todo tipo de clases online o mentorías no necesitas nada más solo cobrar por ello e instalar tu Skype en el PC e instalar tu Skype en el PC te pongo ejemplo clases de inglés si sabes inglés clases de español si sabes español puedes enseñar a una persona que quiera aprender español te pongo ideas para que se te abra la mente cómo formatear un ordenador si tú has formateado o tienes un mínimo de conocimiento de informática no tiene que ser el profesor de Harvard de informática sino tienes conocimiento de cómo instalar un virus o sea un virus no cómo instalar un antivirus cómo limpiar el ordenador para que esté más rápido para que no tarde tanto eso no te falta ser informático tú necesitas solucionar un dolor un problema a la gente que está en internet que estamos buscando un Google cómo formatear mi ordenador puedes aparecer tú ahí obviamente con estrategia con conocimiento para ofrecer tu servicio de consultoría de formatear el ordenador y puedes estar formateando ordenadores sin estar en casa de las personas sin tener una tienda física en la calle donde te tengan que traer el ordenador sino que tú tienes un curso puedes tener un infoproducto la gente se logue y siga tu método para limpiar el ordenador y dejarlo bien rápido y bien nuevo por así decirlo por dentro o consultorías y te cobro 20 euros la hora por decirte exactamente acompañarte paso a paso que es todo lo que tienes que hacer para formatear tu ordenador eso podría ser un producto ya que lo podrías lanzar y es un producto que vende que vende porque está diseñado para ayudar a las personas tu pequeño conocimiento véndelo si no es así ser intermediario ¿qué significa? ah Tony normalmente lo que pasa a pesar de que eso no sea tu problema ah Tony es que yo no sé nada ¿quién me va a comprar a mí? si yo este conocimiento que tengo lo pueden encontrar gratis porque yo sé mucho de recetas pero ya las recetas las sabe la gente en internet porque lo busca gratis todo lo que tú te puedas imaginar que la gente busca gratis también existe pagado la mayoría el 95% ¿por qué? porque la gente no únicamente buscamos cosas gratuitas sino que cuando uno compra compra muchas veces por el formato del producto porque a lo mejor solo está esa búsqueda que tú haces solo te la entregan en vídeo gratuito y tú quieres algo formateado en PDF porque te es más cómodo compramos por ser parte de esa comunidad de personas que cocinan de forma saludable entonces me interesa ser parte de ese movimiento para estar dentro de esa familia de ese entorno es decir que compramos por muchas otras cosas que no es simplemente por la información cada día compramos menos por la información sino por toda la experiencia que te hace vivir ese emprendedor o esa empresa al comprar ese producto entonces el cuarto punto el producto más rápido es una consultoría y todos los ejemplos que te acabo de dar si no tira un poquito el vídeo hacia atrás y vuelve a verlo otra vez cinco un formato diferenciado o un bono que haga la diferencia es decir si por ejemplo tú quieres vamos a poner el mismo ejemplo de formatear ordenadores si tú ya ves que hay gente que está ofreciendo un infoproducto es decir te enseño en mi curso digital en mi método formatea desde casa cómo encender tu ordenador y seguir paso a paso este método y lograrás formatear el ordenador si ya hay personas haciendo ese tipo de formato de producto que es un infoproducto que simplemente usuario y contraseña crea tú algo diferente enseña lo mismo que es formatear un ordenador pero haz consultoría o haz grupos cada semana hago grupos de máximo cinco personas donde ayudo a formatear su ordenador conmigo personal acompañamiento cada uno con su ordenador que tienes un problema que no estás sabiendo solucionar obviamente ese infoproducto cuando tú sigues el método hay veces que las cosas no funcionan cuando yo te ayude a implementarlo cuando yo te ayude a formatear el ordenador conmigo en directo te voy a salvar cualquier tipo de problema que tengas en el camino entonces por ahí va el tema ¿no? que es el punto número de cinco crea un formato diferenciado o un bono que haga la diferencia otro ejemplo ¿vale? por una parte tienes hacer lo mismo que tu competencia pero con un formato diferente que agregue más valor a las personas y dos puedes ofrecer un infoproducto igual que el resto de tu competencia pero agrega cosas diferentes a ese infoproducto es decir en vez de entregar únicamente un usuario y una contraseña y que vean el método como hacen todos los demás haz quedadas en vivo oye todos los días o sea todos los días todos los meses en tal lugar quedo para ayudar a la gente de una forma presencial a formatear el ordenador por si hay algo que no están sabiendo desinstalar o instalar si compras mi curso infoproducto de como formatear tu ordenador tienes acceso a estas quedadas que hago en físico en Barcelona en México en tal lugar además todas esas quedadas quedan grabadas es decir complementa haz tu producto más irresistible ¿por qué? porque la otra persona lo está vendiendo simplemente un usuario y una contraseña y tú si ofreces un usuario y una contraseña con tu método más quedadas presenciales más quedadas online más material descargable o una serie de aplicaciones de regalo lo que quiera que sea un bono el bono va a hacer marcar la diferencia y diferenciarte nunca mejor dicho de tu competencia número 6 crea una oferta irresistible ¿cómo se crea rápidamente una oferta irresistible? obviamente necesitamos de una estructura de conocimiento de gatillos mentales para diseñar una oferta irresistible una oferta irresistible es que tiene que cumplir tres puntos muy básicos hay más pero ahí van tres rápidos porque no quiero hacer este vídeo tan largo uno ¿por qué tu producto es diferente? yo tengo que ver tu producto y tengo que decir wow aquí hay algo diferente ya estoy tocando la pieza necesaria para que un producto se venda que es crear esa oferta irresistible dos ¿a cuántas personas has ayudado? necesitas si empiezas de cero por ejemplo dentro de Imperio Digital ahí tenemos una fórmula que nosotros diseñamos que es la fórmula 30D cómo en 30 días posicionarte como un experto en un sector que nunca 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 has tenido ni un solo cliente enseñamos cómo hacerlo entonces ¿por qué? porque es muy importante cuando una oferta es irresistible tienes este gatillo mental que nosotros llamamos que es de la prueba social que yo he visto que tú ya has ayudado a formatear a otras personas porque eso me va a dar muchísima confianza con el mismo esfuerzo solo con este gatillo mental vas a hacer que tu producto se venda muchísimo más tres ¿por qué lo tienen que comprar ahora? tienes que generar el gatillo mental de la escasez con integridad hay personas que lo aprietan con integridad solo quedan 5 lugares y es mentira la oferta es limitada y luego ves que la oferta está todo el año entonces hay formas de crear escasez de forma íntegra de forma honesta para que tú tengas un proyecto tengas un producto que se venda todos los días y a largo plazo con solidez y con integridad y que no te cargues tu reputación por querer ahí medio engañar a la gente para hacer algunas ventas más si 7 puntos o sea 7 pasos es hacer una experiencia diferenciada después de que se hace el cliente porque eso hace que tu producto se venda más que es la línea de este vídeo que significa que cuando alguien te compra no digas wow celebración me voy a comer con ese dinero no celébralo todo lo que tú quieras pero marca la diferencia cuando alguien compre llámalo hey gracias por tu compra ahora va a pasar esto ahora va a pasar lo otro lo que quiera que sea que cuando compren le regales algo que no se lo habías prometido fuera entonces vas a apretar el gatillo mental de la sorpresa que dices wow la expectativa va a subir le vas a sorprender cuando tú sorprendes a tus clientes hace que te quieran comprar muchos más productos y eso obviamente hace que ese producto se venda más ¿por qué? porque luego puedes mostrar la felicidad la experiencia que tienen tus alumnos tus clientes y eso luego no solo va a hacer que estos mismos clientes te compren más productos sino que los de fuera que están dudando si te van a comprar o no acaben comprando por tú estar haciendo la diferencia de una forma completamente distinta a la gente que hay ahí fuera vendiendo tu mismo producto bien ahora bien existe una oportunidad en esta espero que te haya servido este vídeo que me des un pulgar arriba que compartas este vídeo de 7 pasos para crear un producto que venda y si tú para ti mejor dicho ha tenido sentido este material tiene sentido los más de 800.000 entrenamientos que tenemos en nuestro canal de youtube enseñando a personas a cómo emprender de absoluto cero cómo hacerlo con integridad cómo crear una vida extraordinaria cómo vivir increíble de forma honesta y desde un ángulo o desde una filosofía de vivir que nosotros le llamamos mundo performance queremos darte la oportunidad esta semana solo a 3 personas estamos dando la oportunidad de quien adquiera quien se matricule en el programa completo Imperio Digital donde enseñamos a crear y vender productos masivamente a través masivamente a través de internet importante de internet si eres una persona que no te gusta vender en la calle este programa es para ti yo no sé vender ni un bolígrafo en la calle amo el mundo digital porque me permite estar detrás de mi ordenador de mi pantalla y poder vivir esa vida extraordinaria entonces este programa te voy a dejar la información aquí abajo te voy a dejar un enlace incluso vas a poder agendar una llamada con nosotros cuando veas toda la información poder hablar uno a uno y ver si este programa es para ti pero igualmente lo vas a poder ahí abajo te vamos a enseñar en este programa cómo crear y vender productos masivamente a través de internet con integridad con seguridad y con previsibilidad para que puedas vender todos los santos días aunque jamás hayas vendido un solo producto online o offline porque yo no vendí ni un solo producto offline y luego entré en el mundo digital y nos convertimos en top número uno en ventas vendiendo productos de otras personas entonces te voy a dejar la oportunidad aquí debajo de estas tres personas le vamos a hacer un 2x1 que un 2x1 significa que estamos regrabando esta experiencia educativa Imperio Digital en este 2019 entonces cuando vayamos grabando cada una de las estrategias vas a tener acceso a un segundo programa que es Imperio Digital 2.0 por decirlo de alguna forma vas a tener el Imperio Digital actual que es el que ha ayudado a centenas de personas y sigue ayudando mas todas las grabaciones nuevas todo ese curso 2.0 de Imperio Digital entonces pincha aquí en el enlace que tienes debajo de este vídeo donde estés viendo este vídeo ve a ver la información puedes agendar tu llamada poder tener en vivo y si quieres adquirirlo ya matricularte para no quedarte fuera de esas tres personas de ese 2x1 esta oportunidad en el día que estamos dando hazlo ahora rápido y estoy deseando de verte dentro para empezar a trabajar juntos de la mano acompañados porque creo en ese tipo de educación el acompañamiento y no que simplemente tengas acceso a un usuario y una contraseña y vayas a tu bola porque vas a tener obstáculos en el camino como ser humano o ser humana que eres así que te veo dentro de la familia ID y si no en otro vídeo próximo chao chao